El tema de la clase de hoy es por el texto expositivo. El objetivo de esta clase es indagar los conocimientos previos acerca de la estructura del texto expositivo mediante la observación de imágenes que se lo van a presentar para la construcción nocional de ese formato. Bueno, ahí yo les traje una imagen y quiero que ustedes me digan qué es lo que ven ahí en esa imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que es eso que está ahí? ¿Qué es lo que está retro proyectando? Un árbol. ¿Cuál es el proceso que realizan, el proceso más importante que realizan los árboles? Las fotocilies. Vamos a decir, la fotosíntesis. Este es el proceso fundamental. Entonces, la fotosíntesis, si tendríamos que dar una definición de fotosíntesis, ¿cómo la daríamos? ¿Qué dije recién yo? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? Cuando le hice la pregunta de cuál es el proceso que realizan los árboles, ustedes me dijeron que era la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis, este es el proceso más importante, es el proceso más importante que realizan quienes? Las plantas. Las plantas. Las plantas. Las plantas. Más importante, el proceso más importante, perdón, que realizan, que realizan las plantas. Y con este proceso de fotosíntesis, ¿cómo les sirve a las plantas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les sirve? ¿A las plantas? A las plantas. Para ayudar a la infección que van a usar el oxígeno. Claro. De esta forma, se alimentan las plantas. Exactamente con ese proceso que vos acabas de decir, que es de absorber el dióxido de carbono, que hace un proceso de alimentación, y devuelve el oxígeno, que es el cual nosotros vinimos a hacer. La fotosíntesis es el proceso más importante que realizan las plantas para su alimentación. Lo vamos a agregar acá. ¿Y ustedes cómo creen que inician, que se inicia ese proceso? ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿A través de qué? Una planta, acá vemos que no es parte de agua, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Las hojas, la copa, digamos el arroz. ¿Esto qué vemos acá? El troco. ¿Y lo que no se ve? La raíz. Entonces, ¿por dónde comienza este proceso? Por la raíz. Se inicia. Entonces, ese proceso se inicia desde la raíz. ¿Qué hace la planta desde la raíz? ¿Cómo vive? ¿De qué necesita la planta para vivir? Necesita de agua. Necesita de agua. ¿Vosotros? ¿A través de la raíz? ¿Absorbe? ¿Desde la raíz? ¿Desde la raíz? ¿Desde la que absorbe? Por la que absorbe. Vamos a poner para que estén más coherentes. Absorbe. ¿Absorbe qué? El agua. ¿Absorbe? El agua. ¿Qué pasa después? Absorbe el agua. ¿Por dónde pasa? Las partes de la raíz, tronco, hoja. Bueno. Están los tallos y hoja, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa si primero absorbe desde la raíz y después? ¿Por dónde va? Por el tronco. Entonces, absorbe el agua de la tierra. La distribuye. La distribuye por el tronco. ¿Y qué más? El tronco y ¿qué más? ¿Qué otra parte más de la planta? Después, el tronco que sigue. Los tallos. Por el tronco. Los tallos. Están los pavos. Host, los tallos. Hasta llegar. Hasta donde? Las hojas. a las hojas hasta llegar a las hojas ¿cierto? ese agua que va pasando por el soja ¿cómo se llama? cuando ya está dentro de las hojas o dentro del tallo ¿eh? ¿clorofila? claro, se hace la clorofila de esa forma entonces de esa forma de esa forma se convierte como dijo la compañera en clorofila que es el color verde ¿no? clorofila bueno, yo le he llegado a la pintura de clorofila